Cambiamos ahí en Punta La M y nos vamos al móvil de exteriores porque vamos a hablar con Donato Montuori de Ahoita para que nos cuente cómo se resolvió en asamblea. Ayer estuvo en reunión de delegados en donde se estaba definiendo. Si continuaban con la medida de esfuerzo se levantaba el paro de transportes dispuestos para este viernes. ¿Y qué va a pasar la semana que viene? Porque hay nueva asamblea el próximo lunes donde es posible que se endurezcan las medidas de fuerza porque no hubo acuerdo. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Y tal cual lo decías. Ayer por la tarde, plenarios de delegados de Ahoita con el cual lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo y nuevamente tuvimos, tenemos, estamos transitándola una nueva medida de fuerza en una misma semana. Fue el lunes. Originariamente había sido anunciado un paro de 24, después uno de 48. La buena voluntad de los trabajadores de Ahoita hizo que se buscara una especie de stand-by para el jueves para ver si se podía llegar a un acuerdo que finalmente no llegó y por eso se termina materializando esta jornada de viernes de paro de urbanos y de interurbanos. Con Donato Montori vamos a estar dialogando. Bueno, Donato, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el cuadro de situación hoy en este día a día que tenemos con Ahoita? Hoy se ratificó el paro que se había anunciado la semana pasada, ayer se levantó porque íbamos a considerar una propuesta que la verdad que parecía interesante. La consideramos, levantamos la medida de fuerza, fuimos a Córdoba a analizarla y en el medio del plenario del análisis de la situación, la propuesta se cae mediante un WhatsApp. Inmediatamente, uno como trabajador, después de 100 días de espera por un aumento, creemos que hubo una falta de respeto por parte de los empresarios hacia nosotros. Si es que se cumplían hoy, creo. Hoy se cumplían 100 días. Hacia nosotros y hacia los usuarios, porque inmediatamente, después, uno de tener salario abajo de la línea de indigencia y de estar 100 días esperando que la propuesta se caiga y poner un mensaje de WhatsApp en el mismo momento que estamos en un plenario, nos falta de respeto hacia nosotros y hacia los usuarios también, porque inmediatamente uno sabe que va a ratificar la medida de paro y que va a tener consecuencias eso. Entonces, creemos que es una irresponsabilidad y una falta de respeto por parte de los empresarios hacia nosotros y hacia los usuarios también. Donato, un efecto cascada. Los últimos meses con el sector hemos hablado desde la caída total del subsidio para el interior, el estado de cierta iliquidez de algunas empresas, no digo de todas, la falta de acuerdos paritarios en algunos de los casos, es como que se va poniendo más engorroso la cuestión más allá de lo paritario en sí. En las últimas horas se habló de que corrían riesgo algunas fuentes de trabajo en la provincia por reducción de frecuencias, de horario. ¿Esto lo han dialogado también en el plenario? Sí, por supuesto. Nosotros en el plenario ponemos todo sobre la mesa. El tema es, a ver, si bien la situación es esa, y le quita el subsidio, también ha perjudicado el transporte, tenemos un promedio en los últimos tres meses en todo el sistema de transporte urbano e interurbano de una subida de tarifa del 990%, más o menos, 292% en promedio para el urbano y el interurbano. Desde diciembre, desde enero a la fecha, han subido en promedio el 290%. Si han caído los pasajeros, obviamente. ¿Cuánto es la caída de pasajeros? ¿Cuánto es la compensación por tarifa? ¿Cuánto es la quita de subsidio y la compensación también de tarifa? ¿Cuánto es la operatoria esa? No lo sabemos. No lo sabemos nosotros. La gente que dice que hay que reducir líneas y que hay que checar el servicio tampoco lo sabe porque no lo ha medido bien. A ver, seamos serios con el sistema de transporte, pongamos una mesa técnica, revisemos realmente la operatoria de la empresa y ahí podemos determinar si realmente es el impacto que tienen las empresas es real o no es real y aparte también obviamente para plantear una paritaria desde el saber, desde tener la información. Bueno, no se está dando eso. Entonces por ahí que la gente diga que personas responsables del sistema digan, y hay que checar, hay que sacar, hay que poner, pero primero transparentemos. Después que tengamos las cosas sobre la mesa, vamos a tomar una decisión en conjunto, veamos cuál es la mejor forma de llevar el sistema adelante para los usuarios sobre todo que fundamentalmente para quien está destinado desde la política debe ser responsable con los usuarios y desde la empresa porque es un negocio. Entonces, se han olvidado del usuario, por ahí la gente cree que somos nosotros los que nos olvidamos del usuario porque lo dejamos un día a pie, nosotros 100 días que venimos renegando con esto. Creo que hoy al usuario lo está dejando a pie la política y los empresarios. En esa transparentación es los números que le ingresa a cada empresa, hubo alguna posibilidad de que alguna empresa ingresara del sector en procedimientos preventivos de crisis. No, lo han hecho antes. Ha pasado que han entrado a un PPC, las empresas han entrado, han salido los 6 meses, hasta el momento no, pero a ver, no sabemos, es demasiado incierto a esta situación. Así, como es tan irresponsable hacer una propuesta y sacarla mediante un mensaje de WhatsApp en el mismo momento en un plenario, puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos día a día, el lunes vamos a tener un plenario que seguramente definirá una medida muchísimo más dura que la que hemos tomado hasta ahora, lamentablemente por el usuario, por nuestro compañero, porque por ahí el usuario no sabe que a nuestro compañero le dé cuenta los días de paro. Y es un costo muy alto que prefiere pagarlo a estar, a ver, si no le alcanza y con los de descuento, no le alcanza con el sueldo, con los de descuento le da lo mismo, ya a esta altura de la situación, va todo por todo, ¿por qué no le alcanza? Entonces, seguramente la medida va a ser mucho más dura, mucho más contundente, y veremos porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién quiere qué, si los empresarios quieren no tener más las empresas, si la provincia quiere que las empresas se achiquen, no entendemos nada, los perjudicados sigo insistiendo, somos nosotros y los usuarios. Bueno, de materializarse después de la reunión, del próximo lunes, ¿sería post primero de mayo eventualmente algún paro de manera indeterminada? Bueno, ayer se sugirió eso, un paro por tiempo indeterminado, post primero de mayo, a ver, no queremos llegar a eso porque sabemos a la cantidad de personas que perjudicamos y cuál es la consecuencia de eso, y sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo termina, en todo sentido, pero fueron 100 días muy complicados, la situación de los compañeros es muy complicada, a ver, nos están llevando a eso, nos están empujando a eso, ya no sabemos qué más hacer, nosotros tenemos voluntad, levantamos una medida de fuerza el día de ayer para escuchar la propuesta que parecía seria y de pronto se cae por un mensaje de WhatsApp, entonces ya el manoseo ya se terminó, la verdad que estamos decididos a ir hasta las últimas consecuencias. Gracias, Donato, muy amable. Por favor. Bueno, Pauli, el cuadro de situación, hoy es el segundo día de la semana, que no hay transporte urbano interurbano, recordamos que solamente en Córdoba Capital se da esta coyuntura porque los trabajadores están bajo el convenio colectivo de UTA, de otra central obrera, pero en la provincia sin urbanos y sin interurbanos y de no mediar un acuerdo cercano en el inicio de semana, se podría llegar a radicalizar con un paro de manera indeterminada ya para el inicio del mes de mayo. Bueno, seguiremos atentos entonces y en diálogo con Aboita para ver qué es lo que depara al usuario del transporte. Gracias chicos, hasta luego. Hasta luego. Hacemos pausa y ya seguimos con más.